¿Qué onda wey? ¿Vamos a jugar? Soy un tryhard Ok, sí, pero vamos a... Soy un tryhard Ya, 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 ok Soy un tryhard Oye wey, ¿qué es eso que está sonando? Ya te lo dije ¿Qué? Soy un tryhard Me compré esta skin porque la usa mi streamer Tengo la aura, cristal, maniak y la siren Yo rusheo a todos aunque estén en tormenta Ya, soy un dios, yo tengo earnings en mi cuenta Sabes, tengo estilo, soy súper original Ya, uso el mismo como que vi en ese canal Ya, tengo un ID tryhard con muchas letras china Se ven bien chingonas, no sé ni qué significan Dicen que soy noob, ja, mira mi YouTube Me da pa' ser creativo, crack que ando hacia infinito Yo tengo el nivel de ir a la World Cup Pero como casi no juego, todavía soy ligados Me compré la PC solo para el Fortnite A qué nivel me cargué en la Cash Cop yo tope Tengo un flow sensacional con bailes de TikTok Si me ves te voy a matar porque soy un tryhard Vamos a dejar en claro que soy su papá Juego 10 horas al día esto del Fortnite Mis papás tan divorciados, ¿eso qué tiene que ver? Uso el pico de estrella porque el pen es mi placer A ver, espera, ¿qué dijiste ahí? Nada No, yo creo que escuché que el pen es tu... No, no, no dije nada Ok, está bien Bueno, ¿vas a seguirle dando? La verdad es que estaba bastante buena, ¿eh? Cállate, voy a seguir Pues eso dije, güey Cállate Literalmente eso dije, cabrón Me compré esta skin porque la usa mi streamer Tengo la aura, crystal maniak y la siren Yo rusheo a todos aunque estén en tormenta, ¿ya? Soy un dios, yo tengo earnings en mi cuenta, ¿eh? Sabes, tengo estilo, soy súper original, ¿ya? Uso el mismo como que vi en ese canal, ¿ya? Tengo un ID triker con muchas letras china Se ven bien chingonas, no sé ni qué significan ¡Suscríbete al canal!